3, 2, 1 Que pasa mi niña pero que tenga actitud Que mi entidad llena los mi pecho tienen cool Que lo pueda hacer entonces nadie cool Tantos años para volver a la esclavitud Soy de loco que le ganame pero no le metes el bro Sabe por qué te falta mucho pa que le metas el yo Estoy loquito, claro que tú eres mi amigo Pero te quiero tener que ver mi corazón Que pasa mi niña que tú no eres un freestyler Al parecer tú no puedes hablar contra el lobo El foro no mete contra el lobo Yo no surestigo a nadie y yo batallo contra todo A todos pero no eres bueno ¿Sabes por qué? Porque ahora te toco con el moreno Oye loco yo no soy freestyler Soy rapero y estoy bajando a tu terreno ¿Qué pasa mi niño? Que ahora mismo yo te rayo Escucha como entro, ahora vivo yo te callo Dicen que el que se junta con el lobo aprende a huyar Yo te quise a huyar y me saliste con gallo Mira como yo te mato, mira como yo te mato porque agraza el crítico ¿Sabes? A mí tú no me puedes ganar aplicando la que eres un lobo si solo eres un perro doméstico Pero no la acotó, no, no la acotó Creo son rimas me corto Yo no te doméstico, yo te cojo de más cosas Y después de esta batalla me dio ya me más cachota Yo te salió loco, tú no puedes contra mí Por eso es que veo que a ti me falta mucho en el tris Tú solamente puedes ser un extranjero en un marco Yo soy un pirata somalista Eso es cierto Su temática va a ser foco Pilas, foco Así que empieza la moneda Y mandame seguir Pero todos con las manos en el aire y ahí en el fondo Todos, todos Con las manos en el aire Ey, ey Y se las damos en 3, 2, 1 Este es el lugar, este no puede sentar Que yo lo quito a tu amigo, no me vas a sorprender Tú no vuelves a ser gente, no te voy a ir a formar un cortocircuito Paratelo, ya se trabo, al parecer ya lo han escuchado Ya perdió por lo que he mencionado Yo soy un teco porque soy iluminado Pero si después te tocó, ya está quemado Yo no le metas frente, si yo me trabé es porque sentí la corriente No, no le metas frente, tú eres un 110, yo un 220 Pero por la cruz, no la disputa, yo no pegué, pero no pegué otra madruga 90 días, yo ya le presto en el fondo, solamente porque soy sobrino activo nunca En serio, te voy a partir ahora, es mi demora ¿Sabes? Voy a sacarle el sable Ay, pero veo que tu mente y tu lengua le falla el cable Le falla el cable No entiendes por lo que he mencionado Tú no entiendes que en esto no es tan corte Yo soy el cable, pero me llevo el cobre Un flow es básico, un flow es básico Mira, escúchame, que yo soy un clásico Oye, loco, tú eres básico No juegues con este motor trifásico ¿Qué pasa, mi nena? Qué larga, mática, no tiene conveniente Yo sí tengo la táctica Ay, mi niño, muy lindo tu flow Pero no usaste el flow, tú tuviste temática Loco, loco, mira como yo ahora Te voy a fundir el loco y el foco Porque tú no opinas, quemado, se te quemaron las bobinas La bobina, bobina, es que no pasa al padecer el curso Al man nunca se le ha aprendido el foco Usa el flow porque se le acaban los recursos ¡Bien! 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 Se apartó el partido ¡Ay! ¿Qué pasó? Llorando a la cochila Yo pensaba que era un mazo chico y ahora es necropilia ¡Etropella el ojo! ¡Ahora yo lujo! ¡No hables de escaldito de cadenas! ¡Tengo el lujo! ¿Pero qué pasó? Yo te digo la plena Yo soy un lobo y no usamos cadenas ¿No eres un lobo o un coque? ¡Loco! A ti te falta tan mal por el coque ¿Pero qué pasó? Que esto yo siempre destaco En un mono chiquito, fumando tabaco ¡No! Así es que más, ahora te tranquila ¡Maldito! ¡Yo sí soy un colina! Pero sin engaño, si eres un gorila Entonces agarra el banano ¡Maldito! Así es que más, los lastimos ¡Loco! ¡Este es un retimo!